Hola, ¿qué tal estáis? ¿Cuánto tiempo? Espero que estéis muy bien. Hace unos 8 días que no cojo la cámara, no he grabado nada porque he estado liadísima y sigo estando liadísima. Hoy nos vamos a Marruecos en charla esta noche porque antes de verdad es que no tenía tiempo. ¡Hola! ¿Estáis contentos hoy por ir a Marruecos? A ver, nosotros queríamos ir hasta... bueno, no teníamos fecha concreta, pero queríamos ir hasta final de este mes o primeros de agosto. Y al final decidí en el último momento ir ahora porque también tenemos la boda de mi primo ahí y los niños también pues estaban muy agobiados. Yo acabo de entrar ahora, estuve fuera toda la mañana desde las 10 que he salido. Acabo de entrar ahora a las 2, tardísimo. Y tengo que recoger todavía mis cosas. Bueno, he recogido ya lo de los niños hace dos días que hice la maneta de los niños, zapatos, cosas así, una compra que hice así, estas cosas así típicas para comer. Les llevo un poquito de aquí también. Y nada, solamente me faltan mis cosas y tengo que lavar muchísimas cosas también, algunos vestidos que tengo que lavarlos a mano y eso, los voy a dejar secando. Como hace calor, pues se van a secar en nada. Y mientras voy haciendo mi maleta, les voy a hacer la comida ahora también a los niños, algo así rápido y sacado ahí filetes de pollo y patatas fritas y ya está. Y os quería enseñar también un aparato que me ha llegado hace poquito, una freidora sin aceite. La voy a probar hoy por la primera vez. Me la han mandado hace mucho, la verdad, antes de irme a Granada. Pero no he tenido tiempo de probarla. Hace mucho que quería probar alguna. Por lo menos para los niños, la verdad, que utilizo muchísimo freidora. O bien pistaditos, patatas fritas. Ya sabes, los niños, que es la comida que más les gusta. Y la verdad es que a veces, pues, no me gusta tanto porque eso, pues al freírlo en aceite, pues no es nada sano. Pues como es sin aceite, pues espero que dé el mismo resultado que alguna la tiene aquí, que me deja su opinión. Bueno, no les he contado que me voy a ir sola con los tres niños en el coche. Bueno, sola en el camino no, van a ir mis padres, va a ir mi hermano también y su mujer. Yo creo que va a venir mi madre conmigo. Si acaso algún niño quiere algo, aunque bueno, como vamos a ir por la noche, lo más seguro que vayan a ir dormidos. Porque eso se duermen aunque sea de día, ya sabes, en el coche nada vamos a montarse y ya se duermen. El barco lo tenemos a las 9 de la mañana. Y de aquí a Motril son 5 horas, creo, como mucho 5 horas. A Maruco ya he ido unas 3 veces así sola, pero cuando tenía los dos niños nada más. Y hoy casi no he dormido nada, no sé si será por los nervios o no sé qué ha pasado. Nada, hasta las 7 o 6 es cuando me ha venido el sueño y ya a las 9 he tenido que levantar. Bueno, no vamos a tomar café porque yo si me tomo café la verdad es que desaparece el sueño. Ah, y no os he dicho a qué he ido esta mañana, no sé si me notáis la diferencia, algo en mi cara. Que he hecho las pestañas, me hice extensiones de pestañas, aunque son muy flojitas, no son así muy llamativas. Yo las quería así naturales, muy flojitas, porque las hay, si quieres más volumen, menos, yo le dije que me las hiciera lo menos exageradas. Cogí una oferta de grupón por 20 euros, hay muchísimas ofertas si queréis, si alguna está interesada. Yo me, esto me lo hice en Alcorcón, pero bueno, la verdad es que el sitio no me convence mucho. He llamado a varios y todos no, o sea, no tenían disponibilidad para la fecha que quería. Estas que están un poquito, las tocas así y están muy duras, no se ven así muy naturales, si ven que son como de plástico, pero bueno. Tampoco hay que esperar mucho por el precio porque son 20 euros, como os digo. No quería pues pagar mucho en algo que la primera vez que lo voy a utilizar y que luego pues no me gusta, porque tenía miedo de que me queden mal o que se vean muy exageradas. Lo que no me gusta es eso, es que la chica, pues la que trabaja... Despacio. O sea, lo que no me gusta del centro es que la chica no te explica absolutamente nada, ni cuidado, ni nada. O sea, le tenía que preguntar yo todo el rato, es lo que no me ha gustado de ese sitio. Y nada, pues que empieza nuestro día de vacaciones, así que... ¿Qué? Y nada, pues espero que os guste este vídeo, espero grabaros también el camino, a veces grabar un poquito a mira porque yo voy a estar conduciendo. Y eso pues cuando lleguemos al barco a lo mejor sí, porque muchísimas me lo estáis pidiendo, algunas pues que no vais a ir a Marukes este año. Os deseo unas muy buenas vacaciones a todos y las que os quedéis aquí, pues pasarlo muy bien también. Hace dos años que no vamos también a Marukes, así que tenemos muchas ganas de ir y estamos muy ilusionados. Y eso, y también muy ilusionados también de pasar la ida y la ida en agosto. Sí, a la ida me encanta. La verdad es que desde que he venido aquí, hace 18 años que no pasamos la ida en Marukes, así que también estamos muy contentos por eso, porque es muy diferente ahí que aquí. Esta es la freidora que os estaba diciendo de la marca mundial. Es grande, es tamaño familiar de 3 litros, 2. No sé si conocéis esta marca, yo la verdad es que no la conocía antes. Estaba mirando así en su página web, tienen muchos pequeños electrodomésticos. Hay de dos tamaños, hay una más pequeña y esta es la tamaño familiar. Les voy a enseñar para qué podéis poner en ella. Patatas fritas, nuggets, pescado, esto creo que es felete. Y luego pollo, viene con un recetario también, que está muy bien, ¿veis? Para preparar hasta pizza también podéis preparar en ella. Ahora os lo voy a enseñar por dentro, como os digo que es bastante grande. Podéis cocinar en ella todo. Muchísimas cosas, porque aquí te dan una idea, pero tú puedes poner muchísimas cosas. Yo la verdad, lo voy a probar ahora con patatas fritas, nada más. Si veo que tiene buen sabor y está bien y todo eso, la verdad es que va a ser imprescindible en la cocina. Esto es un temporizador, ¿vale? Le pones aquí cuántos minutos quieres ponerlo. Esto me vendrá muy bien para los días del cole, cuando estoy bañando a los niños. Le pones, por ejemplo, 10 minutos, ¿veis? Ahora no lo queremos encender. Le pones 10 u 20, porque aquí viene cada cosa a la temperatura que la tienes que poner. Aunque bueno, que la puedes abrir, apagas y abres si quieres mirar si está cocinado, si está cocido o no. Por ejemplo, para las patatas fritas, patatas congeladas. Son las que voy a preparar yo ahora. Como os digo, tengo prisa hoy y te vine más o menos para lo que lo vas a utilizar. Es muy fácil de sacar. Y luego, esta también se puede extraer. Lo acabo de lavar todo ahora, está todo limpio. Entonces le damos a este botón y sacamos esto. Tiene rejillas, como os digo, y luego esta es una fuente así, fácil de poner. Os voy a dejar más información en la cajita de información. Esa es la cajita de información. Si queréis saber más de este aparato. Primero nos pone que tenemos que calentarlo. El tiempo de calentado son de hasta 5 minutos. Hace un poquito de ruido, pero muy poco. Apaga esta luz verde. Introducimos los elementos. Acabo de apagar la luz esa. Eso quiere decir que ya está caliente. Ahí digo, ya está caliente. En las instrucciones me pone que le puedo echar un poquito de aceite con un spray o con un pincel. Así, untarle un poquito de aceite para que salgan las patatas más crujientes. Pero como yo voy a utilizar estas así congeladas. Estas como que vienen un poquito con aceite. Así. Patatas pues de 10 a 20 minutos. Ponerlo en 10. Me supongo que será eso. Porque antes me he costado aquí en 50 y ahora está en medio. ¿Ves? Pues ha bajado los 5 minutos. Bueno, esto lo podéis girar como queráis. Vale, ya está. La acabo de apagar. Las voy a sacar para ver el resultado. He abierto dos veces para remover un poquito las patatas. Para que se puedan dorar por todos lados. Se me ha olvidado en deciros que donde comprar este aparato, esta freidora mundial. La podéis adquirir en todas las superficies grandes de toda España. O si no, en la web de ellos. Os voy a dejar más información. Y el link de la página y de esta freidora también os lo voy a dejar en cajita de información. Justo aquí debajo del vídeo, ¿vale? Como ves, las patatas salen algunas más doradas que otras. Porque yo también he puesto mucho. Te recomiendo que pongas una capa solo para que se pueda dorar todo. Pero bueno, como en este caso, pues lo vais removiendo. Yo lo que hice después es remover un poquito esto. Ya está, para que no se rompan las patatas con la espátula. Le vamos a añadir un poquito de sal. Y las vamos a probar. A ver qué tal. Anas quiere probarlas. Está caliente, está caliente todavía. Están crujientes. Hombre, a ver. No es igual que freírlas. De momento me gusta. A ver que lo voy a utilizar más. Y ya os veré más adelante si la recomiendo o no. ¿Vale? De momento está muy bien. Pero claro, lo quiero probar más con otras cosas. Por ejemplo, las nuggets. Otro tipo de comida. Pan y todo eso. Y nada, así que vamos a hacer las maletas que ya es tarde. Bueno, la maleta de los niños ya la he terminado. Bueno, no hagáis caso. No está ni el colchón de Amir porque como duermen en el suelo, en el salón. Aquí en esta habitación por lo menos parece un horno y no duermen aquí. Entonces estás en colchón. Ahora voy a quitar la maleta y pondré el colchón en su sitio. Y eso, pues la ropa de Ana está en este lado. La de Amir está aquí. He puesto así, bueno, shorts. Pantanos cortos todos aquí. Los he puesto por aquí. Luego las camisetas y las camisas aquí en el medio. Esta braguita de Ana es que me ha sobrado porque les he puesto todo ahí la ropa interior. Calcetines y todo, pero yo creo que no me voy a cerrar. Creo que lo voy a sacar y lo pondré en una maleta ahí pequeña. Y eso. Y porque Amirat tiene toda esta parte suya. Esto que es lo que he sacado ahora del tendedero. A ver, ya es estas cosas para poner en casa. Y la ropa de vestir y todo eso está por abajo. Que le he puesto también de esta manera para que no coja mucho espacio. Así, es como los coloco yo en los cajones. Pero bueno, como esta parte coge menos, entonces la he puesto así. Y ahora pues para cerrarla yo creo que no me va a cerrar. Por eso pues les he puesto hoy en la maleta más grande para juntarlos, los tres. Porque si cojo maletas así pequeños yo creo que cogen mucho más espacio. Sí, me ha cerrado porque le había abierto esto. ¿Quién sabes? Para que se ponga la maleta un poquito más grande. Entonces ha cerrado perfectamente. Y el bolso de la piscina. Yo he puesto aquí todos los bañadores. Bueno, los bañadores nada más. A todas ellas no me entran ahí. Este bolsito lo he cogido en Prima. La verdad es que es súper bonito. Como veis para playa. Yo puse estas cuelleras, cojines. Bueno, para dormir los niños. Porque de verdad es que son súper cómodos. Aquí se mira. Sí, porque lo probé en el coche cuando fuimos a Granada. Y la verdad es que se duerme muy bien. Bueno, más o menos lo tengo todo por aquí en la cama. Para ir metiéndolo en la maleta solo. Así para que no se me olvide nada. Y lo primero que he sacado. Los pasaportes. Los billetes de barco y todo. Bueno, están los cuatro. Por aquí pues los DNIs. Aunque creo que solamente me piden una cosa. Pero bueno, por si acaso los llevo, los DNIs también. El mío lo tengo en mi monedero. Es importante, chicas. Porque ahora los voy a poner aquí. Los voy a cambiar aquí. Esta mochila la he cogido antes. A último momento. Porque estaba buscando una mochila que esté un poquito más grande de la que la que tengo. Estaba afuera. He pasado por Loranca antes. Pues he cogido esta de Zara. Que la verdad es que es muy bonita. Y lo mejor el precio. A ver si está en la etiqueta. Me costó ocho libritos. Ah, y las chanclas. Al final he cogido estas. Bueno, estas hace ya más de una semana que las he cogido. Porque no encontraba nada de este color. Bueno, las encontraba. Algunas así parecidas. Pero no había mi número. 39. No encontraba 39 por ningún lado. Así que al final cogí estas. Y eso. Y antes también he cogido este bolsito. Que me encantó. Nada más verlo lo he cogido. A ver, yo había pedido uno en Shane. Pero como no me llegó ese pedido. No sé qué pasa. El pedido lo hice el día 6 de julio. Y hoy 18. Y no me ha llegado aún. No sé. Porque ya me han mandado el código del pedido. Y todo eso. Pero no sé qué pasa. Y al final he cogido este. Por si no me llega. Bueno, si me llega antes de que venga mi marido. Pues me lo traerá él. Las cositas. Y eso. He pedido ahí también un bolso. Es parecido a este. Tiene de este mismo tipo así. Que este me ha costado 15. Valía creo que 20. Y nada. Y con esto la verdad que queda muy bonito. Luego si se lo quiero quitar. Pues se puede quitar también. Pero queda bien. Está muy mono. Pues este verano la verdad que se llevan muchísimo. Y lo que he lavado todavía se está secando. Los he lavado así sobre las 3. Así que estarán ya secando. Ahora son las 7. Es tardísimo. Y está aquí todo. Pues los panuelos los he puesto aquí. Aunque veo demasiados. Pero bueno. Por si acaso. Yo siempre. Por si acaso. Pues me llevo de más. Y pantalones la verdad que me llevo poquito. Llevo un vaquero. Y este que lo he cogido en Zara. Que es súper bonito. Es de estos así anchos. Como lo veis. Es muy cómodo. Y nada. Llevo este. Un vaquero. Tres así. Este es beige. Este es blanco. Y este debajo beige. Y ya está. No quiero llevar más. Y pues aquí los vestidos cortos. Espera que me queda uno por ahí. Me quedaba este vestido por aquí. Lo he cogido también el otro día. En la tienda Mulaya. La verdad que es súper bonito. Yo la verdad que ropa casi no he encontrado nada. Así algo. O sea bien. Que diga pues me ha gustado. No sé qué pasa este año. Pero aquí casi no hay nada. La verdad que me he quedado sin ropa. No estaba en rebajas. Esta me costó. Bueno estaba baratita. 20 euros. Es anchita. Se lleva así muy ancha. Y la manga es así. Es color astaza. Con un pantalón así beige. Aunque este pega con cualquier pantalón. Bueno bolso voy a traer también el negro. Que tengo por ahí. El blanco no sé si llevarlo. Yo creo que voy a llevar ese y ya está. Porque ese también es como que. Es beige, blanco. Yo creo que con este ya está. Pero bueno. Si me queda espacio en la maleta. Pues lo pondré el blanco también. Ese pequeñito que he cogido en Modaniza. Y mi tuxeta. Yo creo que voy a poner esta. La boda de mi primo. No sé si alquilar alguna. Porque como os digo. Llegamos viernes, el mediodía. Y él tiene la boda el domingo. Tengo tiempo para ir a buscar. Pero no sé. No creo yo que vaya. Y he cogido una toallita así. Por la mañana para lavar la cara y eso. La ropa de cambio de los míos. También se los voy a poner aquí. Por si acaso. Algo que no coja mucho sitio. Porque no quiero coger otro bolso aparte. Con esa es suficiente. Creo que se puede llenar bien. Que me falta poner monedero. Algo necesario así con cremas. Porque llegamos ahí por la mañana. Entonces cuando me lave la cara. Los cepillos de dientes. Y eso. A ver. Espero que me coja toda la mochila. Y bueno. El ordenador. Prescindible. Para subir los vídeos. Aunque ahí. No sé yo cómo lo voy a hacer. A ver si hay internet. Si encuentro. Si tengo internet. Pues eso. Subir el vídeo. Si no. Hasta que vuelva. Y eso. Se lo voy a poner en la maleta. Y os quería enseñar. Un paquetito que me ha llegado. Si me lo acabé de traer mi marido. Ahora mismo. De correo. Me ha llegado hace dos días. Pero no he podido ir por él. Son panuelos. Que me ha mandado una chica de Instagram. Más panuelos. Me vais a matar. Si que tengo muchísimos panuelos. Pero bueno. Yo he elegido estos colores. Que no tengo. La chica me había ofrecido más. Pero le dejé que me mandara estos. Nada más. Porque no. La verdad es que no necesito más. Os voy a dejar la página de la chica. Si os gusta este tipo de panuelos. Para que lo podáis seguir en su página. Vienen la verdad muy bien enmalados. Con este plástico de burbujas. Oh que detalle. Vienen así separados. Cada uno en su sobre. Es de Ipti Story. Os voy a dejar su Instagram. Por aquí en la pantalla. Y en la cajita de información también. Vale. Vamos a abrir este. Este es el turbante. Si que le he pedido uno. Así. Para la playa. Y viene también en papel. O sea. Viene muy bien embalado. Ay. Me ha mandado dos. Eso que lo metes por. En la cabeza. Yo he visto ahí un vídeo suyo. De como se pone un tutorial. Para poner esto. Porque yo la verdad. Los turbantes nunca me los he puesto. Los he pedido más bien. Para la playa. Yo creo que. O sea. Metes la cabeza aquí. Y luego. Esto lo enrollas. Y lo pasas por aquí. Por el frente. Sabes. Creo que va así. O algo nudo. Le hacen por aquí. No sé. Algo así. Se ve muy fácil de poner. Porque he visto un tutorial. Y me han mandado dos. Yo le había pedido solo uno. Me han mandado dos. Así que. Muchas gracias. De verdad. Por este detalle. Le he ofrecido en charla. En tu trabajo. Y nada. Ahora vamos con el otro. Veis. Se han mandado también. Unos colores muy chulos. Veis. Veis. Los colores que he dicho. Que no tengo. Este granate. Verdad que me encanta. Porque no tengo ninguno. Así tengo los de invierno. Pero para verano. No tengo así ninguno. Son los paludios estos de chifón. ¿Vale? Es que. Las que me conocéis. Pues sabéis que son mis preferidos para verano. Son así finitos. Muy fresquitos. Están muy bien. Mira. Es un color granate. Aunque se ve aquí como cereza. Pero es granate. Está muy bien este color. Y luego. Pues que no puede faltar. Un rosa. Así. Mira que bonito. Este me encanta. Son muy largos. Es de 1,80. Yo creo de largo. Está así. Rosa pastel. Es súper bonito. Los precios y todo. Los encontraréis en su página. ¿Vale? Si queréis pedir de su página. La verdad que estos paludios ayudan. Los recomiendo 100% siempre. Que muchas me preguntan. De dónde compro paludios. Y todo eso. Pues eso. Os voy dejando por aquí. Los últimos paludios que he comprado. Bueno. Las que me han mandado en páginas. Algunos que he comprado. Y yo. Pues estos siempre son los que utilizo para verano. Porque son muy fresquitos. Como les digo. Para aguantar el calor. Muchísimas gracias. Ipti. De verdad. Que te agradezco un montón este detalle. Y como te digo. Te deseo mucha suerte en tu trabajo. Y te mando un abrazo muy grande. Que te agradezco un montón este detalle. Bueno, aquí en la mochila he puesto la ropa de niños de cambio Y luego como esto no tiene ni compartimentos ni bolsillos No tiene absolutamente nada Esto es lo malo de esta mochila La verdad es que ni por fuera Solamente tiene esto Que es así abierto Pero tenía esta cosita Que es como un organizador de bolsos Que lo había cogido en la página de Sayom hace muchísimo Y la verdad es que está muy bien Porque aquí he puesto este gel para desinfectar las manos Más o menos que es de mercado Huele de maravilla Y luego pues la selina Un espejito aquí Luego pues esto Toallitas de cara y manos Gafas Un ambientador de coche Que antes no he podido poner Kleenex Chicles Sí, me es gafas Un cepillo de dientes Tengo por ahí Que me lo han regalado el otro día Cuando hice limpieza dental Crema de manos Más Kleenex Esta cosita para aliviar Estas las picaduras De mosquitos De todo Está muy bien Porque el otro día Ana se ha dado la muerte a algún mosquito Tenía la pierna hinchadísima Luego pues se lo eché por toda la Así la herida Bueno, no es la herida O sea, por donde la han picado Y se da desinflamado Vamos, enseguida La verdad es que os lo recomiendo Esto lo he cogido en la tienda Primor Y también vale para las medusas Que ya sabéis En Marruecos Pues bueno En todas las playas Suele haber medusas Y eso vale para eso Y para la mordida de los mosquitos Y para todo He ido en la tienda Primor Por 6 euritos Y luego pues esto Para los golpes Bueno, no es la verdad Ahora ya no No se cae mucho como antes Pues antes en el parque Se solía caer mucho Así luego le salen como Chinchones Entonces esto Se lo alivia enseguida Porque Aunque Puede que a lo mejor No le alivie Pero él nada más ponérselo Ya se cae Ya no llora más Este lo he cogido en Mercadona Catapum Se llama Lo hay también en Primor Pero este lo he cogido en Mercadona Y la verdad es que funciona muy bien Le alivia rápido los golpes Y nada Pues lo pongo aquí Que entra perfectamente Eso cuando quiero sacar la ropa Pues saco este Este bolsito así Y ya saco la ropa Y nada Y luego pues El monedero Por encima Todavía hay sitio El tripó de este Yo creo que lo voy a poner En la maleta Mejor Y ya está La toalla esta La voy a poner debajo ¿Ves? Se me ha olvidado Así que la pondré debajo de este Ya está A ver si está bien organizada Pues aquí pondré Los teléfonos Y los cargadores Y ya está